Confirmados son 349 casos en total, son casos positivos. Exclusivamente son los casos que demuestra el Estado con una prueba de PCR que efectivamente tienen la enfermedad COVID-19. Descartados han sido 620 recuperados, ya tenemos en el Estado 33 afortunadamente, personas que ya no son contagiosas, que efectivamente ya tienen inmunidad suficiente para no reinfectarse y no esparcir la enfermedad, sospechosos 198 y defunciones 61. Vemos aquí desde el día a día, desde el 15 de marzo, que fue el primer caso, hasta el día de ayer, que decíamos de las 19 horas, por los 36 últimos pacientes en el Estado. Vemos cómo la gráfica cada vez aporta mayor número de casos diarios. Esto quiere decir que estamos precisamente en la etapa más importante de la epidemia, estamos en la fase 3 y vamos en ascenso. Las siguientes semanas son las que nos van a retar para poder salir con bien de esta situación. Gracias.